Top películas de Tom Cruise. En el puesto número 10. Se encuentra colateral. Película de crimen y suspenso del 2004. Max se gana la vida como taxista. Cada día recorre las calles de la ciudad para recoger y trasladar a cuantos clientes se lo piden. Cada servicio es más que una cara nueva o un trayecto, ya que parte de la vida de los pasajeros se queda ahí, en su taxi, y en su retrovisor. Un día tiene que llevar a un cliente un tanto especial que le pide que haga varias paradas a lo largo del recorrido. A cambio de este servicio le ofrece una cantidad nada desdeñable, así que, Max, que no ve ningún riesgo en aceptar la propuesta, accede a las voluntades del viajero, sin sospechar siquiera que se tratara de un peligroso asesino en serie. Lo que empezó como un servicio algo atípico, aunque dentro de los límites de la normalidad, acabará siendo una auténtica y peligrosa aventura en la que Max temerá seriamente por su vida. Película dirigida por Michael Mann y protagonizada por Tom Cruise, Jamie Foxx y Jada Pink Cat Smith. En el puesto número 9. Se encuentra Cuestión de Honor. Película de suspenso y acción del 1992. El cabo de infantería de marina estadounidense Harold Dawson y el soldado de primera clase Lowden Downey se enfrentan a una corte marcial general, acusados de asesinar a su compañero de primera clase de la marina de guerra William Santiago en la base naval de la bahía de Guantánamo en Cuba. La investigadora y abogada naval teniente comandante Joanne Gayoway sospecha en gran medida que Dawson y Downey en realidad llevaron a cabo una orden de código rojo, un castigo extrajudicial violento. Gayoway quiere defenderlos, pero el caso se le da al teniente Daniel Café, un abogado inexperto y poco entusiasta con una inclinación por las negociaciones. En cuestión de honor somos testigos de un juicio que, a primera vista, no parece complicado. Pero cuando tenga que vérselas con el coronel Nathan R. Jessup, comandante en jefe de la base de Guantánamo, saldrán a la luz nuevas pistas que harán que el caso adquiera dimensiones insospechadas. En el puesto número 8. Se encuentra Rain Man. Película de comedia y suspenso del 1998. Charlie E. Bavitt está ocupado trabajando en su próximo contrato cuando recibe una mala noticia, su padre, del cual ha estado muy distanciado en los últimos años, ha fallecido. Después de viajar a Los Ángeles para asistir al funeral, Charlie está molesto porque ha descubierto que no va a recibir nada de la herencia de su padre que tanto ansiaba. En cambio, se entera que su padre les ha dejado ese dinero a los cuidadores de su hermano autista, Raymond, al que no conoce ya que siempre ha tenido que vivir en una institución especial. Una vez que se le pasa el shock de la existencia de un hermano del que parece no tener ningún recuerdo, Charlie E. secuestra a Raymond en un intento de obtener un poco de la herencia. Sin embargo, en este viaje a través de los Estados Unidos, Charlie E. no sólo aprende cómo hacer frente a la personalidad de Raymond, sino que comienza a preocuparse por su hermano, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su capacidad de amar, para llegar a la conclusión de que el dinero no lo es todo en la vida. En el puesto número 7. Se encuentra misión imposible. Película de acción y suspenso del 1996. Los miembros de un comando de la CIA son enviados a Praga con la misión de capturar, durante una recepción en la embajada americana, a un espía enemigo que se dispone a robar un disco que contiene una lista secreta de agentes de Europa Central. Lo único que ignoran es que la CIA, convencida de que en el comando hay un topo infiltrado, ha enviado un segundo equipo con la misión de corroborar que todo ocurre según lo previsto y detener cuanto antes al detective que está tratando de hundir su organización. Se trata de la primera entrega de la famosa pentalogía basada en la serie homónima de televisión de los años 60 y 70, con Tom Cruise en el papel del super espía Ethan Hunt. Brian De Palma es el encargado de dirigir este largometraje que se convirtió en referencia del cine de espías en los años 90. En el puesto número 6. Se encuentra Entrevista con el vampiro. Película de terror y fantasía del 1994. Entrevista con el vampiro cuenta la historia del vampiro Lestat. Este puede convertir, cuando quiera, a una de sus víctimas en vampiro y otorgarle el don de la inmortalidad. En el siglo XVIII, Lestat convierte en chupasangres a Lois de Point, un hombre que acaba de perder a su mujer y a su hija. Ya en el siglo XX, Lois cuenta todo lo que ha vivido desde entonces a un reportero, Daniel Maloy. En el puesto número 5. Se encuentra Negocios Riesgosos. Película de comedia y crimen del 1983. Negocios Riesgosos sigue a Joel Goodson, un estudiante de secundaria de alto rendimiento que vive con sus ricos padres en el área suburbana de Chicago. Cuando sus padres se van de vacaciones, dejándolo solo en casa, su amigo Miles lo convence de aprovechar su nueva libertad para divertirse. Entonces una noche, Joel decide contratar los servicios de una prostituta, Lana. Después de ella robe un objeto valioso de su casa, ambos empiezan a verse con frecuencia, hasta que el proxeneta de Lana comienza a ver la situación con malos ojos y amenaza al chico para que dejemos de verla. Un viaje no autorizado en el post y de su padre significa una necesidad repentina de mucho dinero, pero gracias a que Joel participa en Future Enterprises, una actividad extracurricular en la que los estudiantes trabajan en equipos para crear pequeñas empresas, intentará recaudar el dinero de una manera creativa. Eso no significa que todo vaya a salir de acuerdo al plan. En el puesto número 4. Se encuentra Jerry Maguire. Película de romance y deportes del 1996. Jerry Maguire lleva una vida de alto nivel. Puede permitirse cualquier cosa con su sueldo como agente deportivo, pero un día decide cambiar de vida, busca un camino más profundo y enriquecedor para su espíritu. Sin embargo, las nuevas perspectivas de Jerry no concuerdan con la ética de su trabajo, y es despedido inmediatamente. De todos modos, con la ayuda de un cliente, seguirá buscando su felicidad y el amor. Jerry Maguire es una película estadounidense de 1996, que mezcla el drama con la comedia y que está escrita y dirigida por Cameron Crowe además de estar interpretada por Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. y Denise Elweger como protagonistas principales. La película fue nominada a cinco premios Oscar de las cuales consiguió una estatuilla, la de Mejor Actor Secundario para Cuba Gooding Jr. por su papel como royalty duel. Las otras nominaciones fueron para Tom Cruise como Mejor Actor, para El Mejor Montaje, El Mejor Guyan y Mejor Película. Además de los premios Oscar, la película y sus componentes ganaron otros premios, el más importante de ellos el Globo de Oro para Tom Cruise, además de estar nominado Cuba Gooding Jr. y la película, como Mejor Comedia. Forma parte de la FIS 10 Top 10 en la categoría Películas de Deporte. En el puesto número 3. Se encuentra Maynoura Tiripour, sentencia previa. Película de acción y ciencia ficción del 2002. Washington, año 2054. La sociedad del futuro ha erradicado los asesinatos gracias al sistema de prevención barra detección barra represión más sofisticado del mundo. Ocultos en el corazón del Ministerio de Justicia, tres psíquicos captan las señales precursoras de crímenes homicidas y envían estas imágenes a su controlador, Neon Anderton, el jefe de la unidad precrimen, convertido en justiciero tras la trágica desaparición de su hijo. A continuación, Neon no tiene más que enviar a su equipo a dar caza al culpable. Pero un día ocurre lo impensable, el ordenador le reenvía su propia imagen. En 36 horas, Anderton habrá asesinado a un completo extraño. Convertido en el objetivo de su propio equipo, Anderton emprende la huida. Su única esperanza para frustrar el complot es encontrar a su futura víctima. Y para ello sólo cuenta con las visiones parciales y enigmáticas de la más débil de los precox, Agatha. En el puesto número 2. Se encuentra nacido el 4 de julio. Película de bélico y suspenso del 1989. Basada en la historia real de Roncovick, la película cuenta la historia de un joven desde su adolescencia, momento en el que se ofrece voluntario para la guerra de Vietnam para demostrar su amor por su país, hasta su vida adulta. El voluntario vuelve a casa paralizado de cintura para abajo debido a una bala alojada en su columna vertebral. La rehabilitación que le espera es larga y dolorosa y su familia no parece comprenderle tal y como él espera. Profundamente enamorado de su país, Kovic vuelve a un entorno totalmente diferente al que dejó, lo que le hunde profundamente. Poco a poco, con la ayuda de amigos como Donna, Kovic empezará a pensar de manera diferente acerca de la guerra e incluso sobre sí mismo, convirtiéndose en un activista en contra de la guerra. En 1989 nacido el 4 de julio ganó dos de las ocho estatuillas a las que optaba en la ceremonia de los Oscar, Oliver Stone ganó el Oscar a Mejor Director y Mejor Montaje. Ese mismo año, ganó el Globo de Oro como Mejor Película de Drama. Al año siguiente, en 1990, obtuvo dos nominaciones a los premios BAFTA, Mejor Actor para Tom Cruise y Mejor Guión Original. Ese mismo año estuvo seleccionada en la sección oficial de largometrajes del Festival de Berlín. En el puesto número 1. Se encuentra Top Gun Pasión y Gloria. Película de acción y romance del 1986. Pete Mitchell, mejor conocido como Maverick, es un impulsivo piloto es invitado a formar parte de un escuadrón de élite llamado Top Gun luego de salvar a sus compañeros durante una misión sobrevolando el Golfo Pérsico. En el centro de capacitación del escuadrón se encuentra con un ambiente competitivo con otros pilotos sumamente talentosos. Uno de ellos es Iseman, quien no tarda en convertirse en su rival y en tratar de demostrar a toda costa que es mejor que Maverick. La competencia no será solo por demostrar quién es más hábil piloteando, sino que por conseguir el corazón de Charlie E., una atractiva instructora de astrofísica. Al tiempo que Maverick intenta demostrar de qué está hecho tendrá que indagar en torno a la misteriosa muerte de su padre. Top Gun, Pasión y Gloria es una cinta que marcó la década de los 80 y lancía la cima al actor Tom Cruz. Para más vídeos y explorar otros contenidos, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.